El día de hoy les traigo una navaja hecha por un artesano con múltiples décadas de experiencia en el mercado de las navajas custom, Brian Teig. El día de hoy les traigo la Teig Breaker. Bueno, antes que nada, una pequeña comparación de tamaño. Bueno, dicho esto, pasamos a los puntos buenos y los puntos malos para determinar si vale la pena comprar nuestra Teig Breaker. Del lado bueno, tenemos que el proceso de revelado de Damasco de Brian Teig es de los mejores en la industria. Por ejemplo, aquí tenemos un acero hecho por la marca Damasteel y si lo vemos de cerca, podemos ver que se ve bastante interesante. Comparándolo con otra navaja, también con un acero de Damasteel, pues podemos ver un poco más a lo que me refiero. La definición y la profundidad en un acero hecho por la misma marca es completamente distinta. El Damasco de Brian Teig, además de estar bastante pulido, pues podemos ver esos relieves casi tridimensionales en el acero. En cambio, en el Damasco, en el Damasteel de la Ballet de Benjamin, pues es una apariencia más común y más plana. Esto es simplemente otro nivel. Y una de las habilidades más destacables de Brian Teig, en mi opinión. Si vamos a comprar una navaja de Brian Teig, yo opino honestamente que sería un desperdicio no comprar una de sus piezas con Damasteel. Otro punto bueno de esta navaja es que para sus dimensiones es bastante ligera. Por ejemplo, si la comparo contra otra navaja grande, como sería esta AD20 de Demko, tenemos que la hoja es más larga, las cachas son más largas y el grosor de la hoja es ligeramente más grueso. Y aún así, pesa casi la mitad de la Demko, solo 130 gramos. Esto lo logra con el cuerpo de la navaja. Es lo que se llama una construcción integral, en este caso, de fibra de carbono. Por ejemplo, aquí tenemos otra navaja de fibra de carbono con una construcción más normal. Tenemos cachas, tenemos tornillos. En este caso, no tenemos nada de eso, solo una sola pieza. Entonces, esto hace que todo esto sea fibra de carbono. Bueno, exceptuando el clip y el pivote y demasas. Lo que, pues quita mucho peso de encima. Otro punto bueno de la Tidebreaker sería su apertura. Tenemos una navaja que abre rápido, con bastante autoridad y fluidez. Esto más que nada, porque aquí tenemos balines cerámicos, para hacer que no tengamos casi fricción. Y otra, por el mecanismo. El seguro, se trata de un button lock. Un cierre de botón. ¿Qué es esto? Bueno, una simple pieza de metal, con dos niveles, un resorte, que, en esta posición, no deja pasar la hoja. La empujamos, y aquí deja pasar la hoja libremente. No tiene contacto con el seguro. Por eso que tenemos tan poca fricción. Este es un button lock un tanto más viejo que los que vemos hoy en el mercado. Por lo que, aquí no tenemos un detent tan preciso a la hora de abrirlo. Tenemos que aplicar buena fuerza, para hacer que esta hoja tan pesada, entre en movimiento. Pero una vez agarra un poco de fuerza, pues, siendo algo tan pesado, tiene buena inercia, y se abre con bastante fuerza. Una pequeña diferencia que, no es muy importante, pero vale la pena mencionar. Otro punto bueno de esta navaja, y uno bastante interesante, es que tenemos un sistema especial en el pivote, para evitar que se afloje. Esta navaja no requiere doctite ni nada del estilo. Simplemente, tenemos que, de un lado, está para recibir una llave Torx. Por otro lado, tenemos este agujero, por el cual entra una llave Torx aún más chica. Que, realmente, no estoy muy seguro cómo es el arreglo, pero evita una que se afloje la otra. Y viceversa. Algo muy interesante, que me gustaría poder explicar mejor. Ahora, otro punto bueno de esta navaja, es que su agarre es bastante seguro. Tenemos aquí, un aguardia que evitará que nos vayamos hacia delante de la hoja, muy efectivamente. Estos relees para los dedos, que los bloquean muy bien. Tenemos el maquinado en las cachas, que da buen agarre. Y tenemos este talón, que evita que se resbale para atrás. Además de este releve acá, que nos da también un buen nivel de fricción con nuestra palma. La verdad, esta navaja no se irá a ningún lado, sin importar si tenemos los dedos llenos de grasa, agua o lo que sea. Muy efectivo. Por último, del lado bueno, tenemos que esta navaja, para sus dimensiones, es muy cómoda en el porte. Por ejemplo, la podemos comparar con esta paramilitary 2 de Spaderco, y vemos que en grosor, pues sí, la tag es un poco más gruesa, pero no mucho realmente. En alto, la paramilitary es un poco más alta, pero no mucho realmente. Y en largo, pues la tag tiene un centímetro extra. Pero finalmente, portar esto, no se siente muy diferente de portar esto. Lo que considerando, que, pues, no se compara el tamaño de la tag, con de la paramilitary, es algo muy sorprendente en este diseño. Es un diseño, en el que aprovechan muy bien el espacio, y, considerando todo, hacen que sea un paquete, bastante compacto. Bueno, del lado malo, del lado malo, tenemos que esta navaja, tiene un botón bastante difícil de presionar. Por ejemplo, si lo vemos de cerca, podemos ver que sobresale muy poco, lo que sí, lo hace más seguro, de que no se vaya a presionar por accidente. Pero, pues, también nos da menos para presionar. Y también tenemos que el botón, es un tanto duro. Así que, a veces podemos presionarlo, y no conseguir nada. Lo que he visto que funciona mejor, es presionarlo más con la punta y con la yema. Aunque esto es un poco más incómodo, veo que lo hace mucho más simple. Otro punto malo de esta navaja, es que, si bien la forma del mango hace que sea bastante segura, pues también puede ser incómoda dependiendo de tu mano. Bueno, en mi caso se adapta muy bien a mis dedos, pero me imagino que con una forma distinta, en tus dedos, tal vez más grosor o qué sé yo, pues podríamos terminar en situaciones que estas puntas te incomodarán bastante. Así que, pues, no hay buena forma de saberlo hasta tenerlo en la mano. Otro punto malo de esta navaja, está en el clip. Este, es un clip muy cómodo a la hora de usar la navaja. No estorba en ningún momento. Pero, a la hora de guardar y secar la navaja, no es el mejor. Por ejemplo, imaginemos que este pañuelo es nuestro bolsillo. Y intentamos meter la navaja en el bolsillo. Y luego a la hora de salir. Como vemos, tenemos una especie de tope al entrar, al salir. Básicamente, esta esfera es cerámica. El clip es recto, esta esfera gira. Y supuestamente nos daría una entrada y salida suave. Pero realmente entra, llega a este tope. Tenemos que superar el tope y luego pasa normalmente. Lo mismo a la salida. La verdad, un clip más normal, funciona mejor. Pero bueno, siendo honestos, este clip existe más que nada. Para no romper las líneas de diseño. Otro punto malo de esta navaja, es que honestamente, no es la mejor para cortar. Por ejemplo, aquí tenemos un cartón, no muy grueso que digamos. Y esta hoja. Vemos que, si bien no es la peor que hemos visto en el canal. Para cortar, definitivamente, tampoco es la mejor. Sobre todo cuando llegamos a esta parte de adelante. Aquí tenemos una geometría compuesta. Un ángulo más agresivo aquí. Y uno más obtuso acá. Así que, una. A la hora de cortar con el ángulo más agresivo. El desempeño no es el mejor. Otra. A la hora de pasar de este ángulo más agresivo al más obtuso. Tenemos esta especie de tope. No que se note bastante. Pero definitivamente lo sentimos un poco. Y bueno, la hoja en sí es un tanto gruesa por todos lados. Así que, de un modo u otro, no iba a cortar muy bien. Otro punto malo de esta navaja. Es que, el maquinero de sus cachas. Tiene varias imperfecciones por todos lados. Por ejemplo, podemos ver alguna acá y otra acá. Tal vez, alguna por acá. En fin. No se parece nada, por ejemplo. A otras navajas de ferro de carbono. Como esta Native 5 de Spider-Con. Donde no vemos esta clase de efectos. Sin embargo, no culpo al Sr. Ty. Ya que esto. Está hecho completamente a mano. Esta es la segunda Tybergue que tengo. Y, por ejemplo, esta parte. Si bien era la misma idea. Las dimensiones de todo eran completamente distintas. Así que, siendo esto algo tan artesanal. Pues es común ver defectos aquí y allá. Supongo. Aún así, pues vale la pena mencionarlo. Otro punto malo de esta navaja. Es el flipper. Tenemos que es completamente liso. No tiene nada de relieve. Por lo que si nuestro dedo está un poco lleno de grasa. Aceite o lo que sea. Pues podría resbalarse. De este modo. No que el flipper sea difícil de usar. La verdad. Solo es cuestión de empujar. Y la hoja se abrirá. Pero aún así. Vale la pena mencionarlo. Por último, del lado malo. Un detalle que, si bien no aplicara la mayoría de las Tiebreaker. Aplico en la versión que yo obtuve. Tenemos que sus cachas. Son de fiebre de carbono con cobre. Pero como podemos ver. El cobre no se ve mucho. Tal vez un poco acá. Tal vez un poco en esta parte. De hecho ahí se ve claramente. Pero pues como vemos. El cobre está completamente oscuro. No se aprecia mucho. Esto es muy diferente, por ejemplo. A otras piezas que tengo con el mismo material. Donde el cobre se ve claramente. Y hace buen contraste. Un detalle a considerar. Mencionado todo lo anterior. La verdad. El valor de esta navaja se encuentra más que nada en lo artístico. Brian Tyke en ningún momento menciona. Que esta va a ser la mejor navaja para cortar. La más fuerte. O ninguna otra cosa. La vende como una pieza de arte. Y como tal. No es muy barata que digamos. Esta navaja cuesta $1,100 dólares. Lo que es un precio que mucha gente verá como. Completamente irracional. Obsceno y demás. Y la verdad. Pues no hay mucho que discutir ahí. Tal vez lo sea. Tal vez no lo sea. Depende de tu punto de vista. Honestamente. Es un artículo. Pues. De lujo. Y bueno. Hay otras navajas que también. Tienen enfoques similares. Pero no descuidan tanto. La funcionalidad. Y otras navajas que pues. Completamente se van más sobre. Lo que. Es práctico. Hay de todo en el mundo de la cuchillería. Esto fue todo. Espero este video les haya sido interesante. O por lo menos. Entretenido. Espero tengan. Un buen día.